la ramera no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz buenos días mis queridos hermanos que el señor le bendiga muy muy ricamente hoy nos toca hablar nada más y nada menos que rap quién le iba a decir a rap una cananea que había ejercido durante mucho tiempo la prostitución que iba a estar nada más y nada menos que en la biblia en la palabra de dios y no solamente aparece en hebreos capítulo 11 como una mujer de fe sino que también aparece en mateo capítulo 1 en la genealogía de nuestro señor jesucristo las vueltas que da la vida una mujer que si no se hubiera convertido si no se hubiera integrado al pueblo de israel hubiera pasado esa percibida completamente su vida hubiera muerto sabe dios de qué pero fue una mujer de fe que recibió a los espías que envió josué para conquistar la tierra prometida en su casa que no los delató no le contó a nadie ni al rey de jericó la presencia de estos dos hombres en su casa además fue capaz de llevar a toda su familia a su hogar amarrar aquel cordón de color rojo o grana en la ventana de su casa y esperar pacientemente a que la ciudad donde ella vivía fuera atacada y posteriormente destruida la biblia dice que toda la ciudad de jericó fue conquistada seguramente murieron muchas personas las murallas cayeron por la intervención poderosa de nuestro dios pero su casa permaneció me viene a la cabeza ese ese salmo ese pedazo de en uno de los salmos que dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará esta mujer se salva junto con toda su familia se integra al pueblo de israel y se casa como dice la tradición con uno de aquellos hombres que visitaron su casa una noche como espía el hombre sabemos que se llamaba salmón con el tiempo queda embarazada y tiene un hijo y sabéis quién fue ese hijo nada más y nada menos que voz el que posteriormente se casaría con ruth la moabita y que también quedaría embarazada y de ahí de toda esa línea genealógica viene nada más y nada menos que el señor jesucristo el mesías fíjense cuando una persona se convierte de verdad al señor y deja su mala vida como el señor le bendice como el señor le honra y como su vida puede llegar a ser un canal de bendición para miles y miles de personas raab la ramera era una mujer de fe porque ella sabía perfectamente que por muy cerrada que estuviera su ciudad por muy altos y poderosos que fueran aquellos muros que rodeaban la ciudad de jericó dios había decidido entregarles aquella ciudad y el resto del país a los hijos de israel ella sabía perfectamente lo que había sucedido cuando salieron los judíos de egipto y el señor abrió las aguas del mar rojo para que ellos pasaran por el medio de él como si fuera tierra seca ella había estado preparada durante 40 años porque sabía que tarde o temprano cuando llegara el momento las tribus de israel cruzarían el río jordán y iban a invadir su ciudad y todo el mundo iba a perecer a menos que hicieran lo que ella hizo convertirse dejar su mala vida aceptar al dios vivo y veros al dios de israel al dios de abraham de isaac y de jacob como su dios y miren ella queda embarazada y tiene un hijo llamado voz que este hombre llegó a ser una bendición para la vida de una viuda pobrecita que llegaba sin su marido llegaba con la responsabilidad de sostener económicamente a su suegra noemí la cantidad de bendiciones que le cayeron encima a esta mujer porque tuvo una genuina y verdadera conversión al dios vivo al dios de israel y a cada uno de nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo si dejamos nuestros malos caminos si nos convertimos de corazón al señor si nos arrepentimos y dejamos el pecado el señor nos puede bendecir de una forma tremenda y podemos llegar a ser de bendición podemos llegar a dar esperanza aliento y ánimo a muchas personas que en este momento están desesperadas y que no saben qué hacer con su vida y no saben a qué agarrarse rap es un ejemplo de una mujer de fe rap es una es una inspiración para muchas personas que a lo mejor llevan una mala vida y que no saben cómo cambiar mujeres que ejercen lamentablemente el oficio de la prostitución personas que en este momento están atrapados a drogas alcohol a pornografía o sabe dios a qué cosa rap es un ejemplo de que se puede cambiar no importa lo malo que haya sido no importa los pecados terribles que hayas cometido miren por ejemplo si me permiten poner el ejemplo del ladrón en la cruz un hombre condenado a muerte un hombre que sabe que es digno de recibir aquel aquel justo castigo por las fechorías por los delitos por los crímenes que había cometido sin embargo en el último momento en el último instante de su vida pide perdón se arrepiente reconoce al señor jesucristo como un rey que volverá y le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino y el señor lo perdonó y ese día le dijo hoy amigo hoy estarás conmigo en el paraíso por lo tanto si hoy el señor está tocando a tu corazón si hoy estás escuchando este devocional quiero decirte que dios es un dios de amor también lógicamente es un dios de justicia que condena al pecado que no tolera el pecado pero es amplio en perdonar cuando hay un genuino arrepentimiento un deseo de cambiar de dejar atrás la mala vida el señor puede revolucionarte tu existencia el señor puede transformar tu lamento en baile puede romper tus cadenas de hecho él vino a dar libertad a los cautivos él vino a sacar de cárceles espirituales a las personas que sufren a las personas que no pueden vivir ni dormir ni comer ni hacer nada él vino a vendar a los quebrantados de corazón y puedo decirte mi querido hermano y amigo por experiencia que cuando hay un genuino arrepentimiento dios perdona dios restaura dios fortalece y dios te va a dar la fuerza para que nunca más seas una víctima del diablo para que seas libre libre y feliz y puedas vivir en paz todos los días de tu vida que mujer más más extraordinaria raab si es verdad ejerció la prostitución la historia es la historia pero dios no importa si ha sido drogadicto prostituta ladrón o lo que sea el señor ha muerto por nosotros en la cruz y dice para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna así que puedes enderezar tu vida amigo puedes salir del infierno en el que has vivido durante años y si ya has conocido al señor como raab y tantos otros le conocieron te animo a que sigas adelante a que no importa los obstáculos las dificultades las pruebas que te encuentres en el camino el señor está contigo como poderoso gigante y lo estará siempre porque él es fiel y él ha prometido bendecirnos ayudarnos cuidarnos pastorearnos y aunque pasemos por valles de sombra y de muerte no no tenemos que tener ningún temor en nuestro corazón porque él está a nuestro lado así que vamos a convertirnos en hombres y en mujeres de fe vamos a dejar atrás la mala vida nos hemos equivocado hemos tropezado hemos caído pero gloria a dios nos podemos levantar dios te da hoy una oportunidad nueva aprovechala entregale y ríndele tu vida y si ya como he dicho antes conoces al señor sigue adelante pídele que te use que te abra puertas que te dé nuevas oportunidades para servirle si estuviste en el ministerio y lo abandonaste vuelve otra vez a servir al señor si dejaste de congregarte vuelve otra vez a congregarte en una sana en una iglesia de sana doctrina en otras palabras no tires la toalla mi amigo anímate levántate en el nombre de jesús busca el perdón y la gracia del señor y el señor será amplio en perdonar y en volver a darte una oportunidad nueva vamos a orar en esta mañana y presentar este día al señor y pedir que él nos guarde que él nos bendiga y que seamos canales de bendición para todas las personas oramos padre celestial te doy muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio maravilloso que nos das de comenzar un nuevo día contigo te ruego señor por todos mis hermanos que están en este momento y que verán más tarde este este devocional ayúvanos a mantenernos firmes en la libertad que tú nos has dado gracias por tu amor gracias por tu perdón por tu misericordia te ruego dios mío que muchos hoy pasen de muerte a vida que aprovechen esta oportunidad que rindan sus vidas y corazones a ti señor jesús y que puedan experimentar esa liberación ese gozo esa paz esa alegría que viene como resultado de habernos arrepentido y de haber buscado el perdón de dios gracias señor por tu obra en nosotros ponemos nuestra vida y este día en tus manos en el nombre de jesús amén y amén mis queridos hermanos que el señor les bendiga muy muy ricamente recuerden rab cambió tú también puedes cambiar si le entregas tu vida al señor jesucristo dios les bendiga y que tengan un día lleno de la bendición del señor